El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, hizo efectivo el pago de aguinaldo y el pago de pensión correspondiente al mes de enero de forma adelantada a más de 3.000 pensionados y jubilados del municipio de Ginoteca. En los años anteriores, en los gobiernos anteriores, ellos no gozaban ni de su pensión, mucho menos de las condiciones que hoy ellos vienen a retirar su pensión. Yo siempre he sido bien atendida y eso se debe a un buen gobierno que tenemos. Y también las cajeras, todo el público está aquí recibiendo también educaciones para entrar, para salir. Los atienden muy bien con cafecito, los dan asiento y todos estamos tranquilos, gracias a Dios. Queremos paz y tranquilidad. Me siento feliz porque estoy recibiendo este dinerito para la familia, para comprar la gallinita. Los comerciantes del mercado municipal Rigoberto López Pérez de la ciudad de Ginoteca ya se encuentran preparados para la temporada navideña en el mes de diciembre, al contar con promociones y una amplia variedad de ofertas en ropa, calzado y granos básicos. En lo que es ropa tenemos un descuento del 10%, en lo que es zapato nacional tenemos un descuento del 20%, en lo que es ropa nacional tenemos el 20% de descuento, en lo que es ropa panameña igual tenemos un 10% de descuento. Estamos invitando a toda la población de Ginoteca, a la gente del campo y a los otros departamentos que nos visiten, hombre, que aquí tenemos suficientes granos básicos. Ya hay una buena noticia que ya el frijol, que es el que estaba bastante alterado, los precios ya se los fueron abajo, como se dice, pues ese es un beneficio para la población. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.